La señora Dulce María Bauza del Mazo, delegada de la SEP en Poza Rica, anunció que las preinscripciones serán del 3 al 16 de febrero en preescolar y primer grado de primaria y secundaria, esperando una población de 8 mil alumnos en los 14 municipios con mayor población en esta ciudad. Mayor población de inscripción pues aquí en Poza Rica, porque Poza Rica es el municipio que concentra más niños. Agrega que de estos 8 mil el 50% es de preescolar con un gran número de escuelas a su responsabilidad. En estos 14 municipios tenemos mil 744 escuelas al día de hoy funcionando. Aquí las escuelas han estado funcionando con regularidad, normalmente cada año desde hace pues no sé si 15 años o 10 se hace la preinscripción y esa preinscripción pues ya estamos acostumbrados que es el espacio que dejan los niños que pasan a segundo grado, entonces estamos preparados para recibirlo. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.